...las preguntas de nuestros televidentes sobre los mitos y realidades del ejercicio y la alimentación. Bienvenida, Claudia, nuevamente. Y ahora sí vamos con la primera pregunta. ¿Quién la tiene? ¿Será una obra o una mujer? Adelante. Hola, Claudia. Muy buenos días. Para ti, mi saludo enorme, un abrazo. Igualmente para todos los de Espierta América, que los sigo día a día, mañana a mañana. Y va una pregunta para ti. Y, pues, ¿cómo puedo acelerar mi metabolismo, ya que yo tengo más de 40 años, un poquito más, y no logro bajar de peso? Es la eterna lucha que tengo yo y que tenemos muchos. ¿Cómo bajar de peso? Bueno, esto es muy fácil. La clave está en que comamos poquitas cantidades varias veces al día. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza, aprovecha lo que acabas de comer y lo bota, lo que no le sirve, y después está preparado para lo que viene. Pero cuando tú dices varias veces al día, es comer cada tres horas, porciones, ¿en qué cantidad? Mejor que sean cinco comidas al día. ¿Y qué comer, Claudia? Bueno, lo fundamental, que cada comida tenga una proteína, que tenga un carbohidrato, y tenga vegetales, tenga hortalizas, tenga una ensalada, y también incluir, por supuesto, lo que es la fruta, que es donde están los antioxidantes, y la fibra. Entonces, básicamente eso, y también el ejercicio. El ejercicio te ayuda a que tu metabolismo se acelere, y que cada vez tú estés cambiando las rutinas, porque si no, el cuerpo se estanca y se quede igualito. Tengo una pregunta. Desde el punto de vista de carbohidratos, hablaste de las frutas. ¿A partir de qué hora? Porque hay un mito que dice que después de las tres de la tarde, no se come carbohidratos y ese tipo de cosas. Sí, se puede evitar después de las cuatro de la tarde, pero de todas formas, si tú te vas a acostar sin comer nada, es mejor que te comas una frutica. Pero, ¿qué fruta? Puede ser una fresa, puede ser una manzana verde, frutas que no tengan mucho azúcar, y así no tienes tanto problema con que se te va a volver grasa durante el descanso. Nada de mango, banana, las que tienen más calorías. Claro, las que tienen más azúcar, las más deliciosas, pero la fresa también es una fruta muy rica, pero si la puedes combinar con un yogurcito bajo en grasa, es delicioso. Agarrando, dando, Raúl. Así es. Bueno, seguimos con nuestras preguntas. Ahí está la próxima. A ver. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Feliz año nuevo. Mi nombre es Jovan. Te quería preguntar, ¿cuál es la mejor hora para entrenar? ¿En las mañanas, en la tarde o en la noche? ¿Qué me recomiendas? Esa es la pregunta del millón. Porque mira, que tú puedes entrenar de acuerdo a la practicidad, al tiempo tuyo, a tu rutina, a tu vida, del trabajo, todo. Pero hay una, si vamos a hablar de lo ideal, es ir a hacer el cardiovascular en la mañana y ir a hacer las pesas en la noche o en la tarde, ya terminando la tarde. Porque ya los niveles de glucosa están altos ya que has comido todo el día. Pero eso es para una persona que se dedique prácticamente a eso. Entonces, una persona normal en esta época que haga mucho ejercicio cardiovascular en la mañana y rutinas que te ayuden también a tonificar al mismo tiempo. Y si no puedes ir, si no es en la noche, está bien. Pero hay que tener en cuenta que mucha gente cuando hace ejercicio en la noche se queda alerta y no duerme. Exacto. A mí me pasa, a mí me pasa. Porque también hay que ver la parte práctica y que descansemos bien. Entonces son muchos factores que hay que tener en cuenta. Pero miren, para hacer ejercicio en cualquier hora de la noche. Lo único que hay que tener son las ganas. A mí me pasa lo mismo en la mañana que en la noche. Claudia, pero ¿hay diferencia entre hacer ejercicio en la mañana y en la noche? ¿Hay más efectos si lo hacemos a una hora determinada o no? Igual. Es igual, pero por ejemplo, si vas a hacer cardiovascular y lo vas a hacer, tienes toda la energía para hacer el cardiovascular que viene del descanso en la mañana. Si vas a hacer ejercicio de resistencia, en la noche. Es importante. Vamos con la pregunta que nos tiene otro televidente de Despierta América. Adelante, vamos a escucharla. Hola Claudia, feliz año. Mi nombre es Judith. Me he cortado mal comiendo. En estos días. Y quiero saber cómo me incentivo para entrar a un régimen de ejercicio. Uy, estamos todos igual. Estamos muy buenos. Un besito a todos los que me han mandado feliz año. Les deseo lo mejor y que sigan muy activos conmigo. Pero la única forma de uno motivarse es el amor propio. Yo digo, si yo me quiero, yo me cuido. Mi cuerpo es un templo. Que mi Dios me dio. No para que le dé duro y lo sobrecargue. No, para que yo lo cuide también. Y tú puedes disfrutar la vida con moderación. Entonces, la clave de todo es pensar en que el ejercicio no te trae sino beneficios para la salud. Y además, refuerza la parte estética, que te vas a ver mucho mejor. Te vas a sentir más cómoda, más el autoestima mejora. Autoestima. Pero, clave para empezar a hacer ejercicio sin que te dé tan duro, es tener un amigo, un compañero de trabajo que haga ejercicio contigo. Y así, cuando uno no quiera, el otro te ayuda también. ¿Quién me acompaña? Sí, vamos. Empezamos esta tarde. Y ahora, muchísimas gracias por traerte toda esa información que le interesa a toda la gente que nos está viendo todos los días. Para ver más información sobre nutrición y estar en línea, visite univision.com entrando con la única clave, despiértame.